mi gente, saludos, saludos, Ronald José Acuña Jr. Blanco, no, no, Ronald José Acuña Jr., bueno, sí, Ronald José Acuña Jr. Blanco, que naciera en la, pues, en la sabana, en la guaira, llegó, señores, a nada más y nada menos que a sus cuadrangulares 33 y 34 de la temporada, y está, señores, a poco a poco de seguir haciendo cosas extraordinarias en las grandes ligas, el gran Acuña Jr., así es, señores, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación, y pido aventura, les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a lo suyo. Esto fue, señores, en el juego de este jueves, entre los Arenales San Luis y los, pues, Bravos de Atlanta, que dicho sea paso, los Bravos de Atlanta siguen persiguiendo lo que es el récord de cuadrangulares en las grandes ligas y lo van a conseguir, como decíamos, Ronald Acuña Jr. consiguió su cuadrangular número 34, está batiendo 331, 125 carreras remolcadas, 88, perdón, 125 anotadas, 88 remolcadas, 63 bases por bolas, perdón, estoy fallando, que es lo que está pasando, va a ser robada, en la confusión, señores, un porcentaje más alto de 411, 187 hits, fácil va a llegar a los 200, en un total de 565 turnos al bate, y de esta manera, pues, Ronald Acuña Jr. se encamina fácil, entiendo desde mi punto de vista fácil, a lo que es el 40-40, pues, en un medio de un festival de cuadrangulares, que los Bravos de Atlanta, el venezolano, ofreció más razones para crecer su valía y unirse al exclusivo club de 40-40, que nosotros estamos deseosos de verlo allí, ya que, pues, hace mucho tiempo, el último que lo hizo fue Alfonso Soriano, y ya es justo que esta nueva generación, pues, empecemos a ver, pues, a un nuevo miembro del 40-40, pero no solamente eso, sino que Ronald Acuña Jr., cuando está, cuando llegue a esos 40 cuadrangulares, va a crear un club exclusivo, y si bien es cierto, todos los récords se hicieron para romperse, va a ser muy difícil, porque no solamente él va a ser el 40-40, sino que va a ser el 40-60, 40-50, aparte del 40-40, dígase, 40 cuadrangulares, 60 va a ser robada, y, más aún, entiendo que él va a llegar a las 70 o más bases robadas, porque ninguno de los que, de los otros miembros del club, dígase, ni Alex Rodríguez, ni Barry Bones, ni Alfonso Soriano, ni José Canseco, ninguno de ellos superaron las 46 bases robadas, que fue el máximo robador de base cuando hicieron el 40-40, pues, en el caso de Ronald Acuña Jr., eso es lo que lo hace mucho más espectacular, que va a ser el 40-40, pero no solamente eso, sino que va a crear este club exclusivo que les estoy diciendo, y de esta manera, también, pues, Ronald Acuña Jr. se consolida una vez más con el tema este del jugador más valioso de la Liga Nacional, que está muy, que mucha gente dice que va a estar muy peleado, yo, sin embargo, pienso que no, pienso que si Ronald Acuña Jr. tiene todo el carril de adentro, como decimos popularmente, para ganar ese premio, está bien que Matt Olson está ahí, calientísimo, que dice, o sea, paso, pues, con esto su cuadrangular, 47 la temporada, lo que está haciendo Mookie Bex, lo que está haciendo Freddy Friedman, que dice, o sea, paso, vamos a ver si una pequeña lesión que tuvo Mookie Bex, se dio un, se abatió una bola, la bola le dio en el pie izquierdo, él siguió jugando normal en este juego que tuvieron los Dodgers de Los Ángeles frente a los Marlins de Miami, pero al final tuvo que salir del juego después, porque no aguantaba el dolor, hubo un chazón, vamos a ver cómo sigue eso, así es que Ronald Acuña Jr., que es de este tema, pues, conecta su cuadrangular números, o sea, sus cuadrangulares, porque no fueron dos, sus cuadrangulares número 33 y número 34 de la temporada, así es que vamos a esperar que este jugador, que sé que va a ganar el MVP, pues, siga causando estragos. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación MVP, esta noche y lo vamos a seguir hablando de este tema, peleándolo, de Ronald Acuña Jr., y en nuestro canal de, mejor dicho, en nuestro live a las 8 de la noche, así es que por favor, acompáñennos 8 de la noche, estamos de lunes a viernes. Que Dios se les bendiga, en nombre de todo el equipo de Nación MVP, de aventura, les salvo. Gracias, gracias, gracias.